Al concluir la audiencia con doña Ana Lorena, el presidente me pide que suba a su despacho y me hace saber que la señora procuradora se ha quejado ante él de que supuestamente Daniel la presionó a dejar el cargo y le ensinó que podía aspirar a una embajada. Mi sorpresa fue total. Yo no entendía hasta entonces que la conversación entre ellos había sido... Yo entendía hasta entonces que la conversación entre ellos había sido absolutamente cordial y amistosa. De inmediato llamamos a Daniel. El viceministro desviente la denuncia de doña Ana Lorena. Con gran naturalidad narra el ambiente que transcurrió la conversación.